Bienvenidos a 50 de Cervantes. Seguimos nuestro recorrido por las representaciones escultóricas de Cervantes y su personaje, el Quijote. Nos trasladamos hasta la capital de Argelia. Allí se encuentra la cueva en la que Cervantes estuvo oculto en uno de sus intentos de fuga cuando estuvo cautivo en Argel. En su entrada se encuentra un busto que recuerda estos años de cautiverio. En San Francisco también hay una representación cervantina. En 1916 dos religiosos donaron un busto que hoy se encuentra en el Golden Gate Park. Nos movemos hasta Londres, hasta el Albert Memorial, un monumento dedicado al príncipe Alberto. Ahí junto a Pitágoras, Dante, Homero o el propio Shakespeare se encuentra nuestro querido Cervantes. Y terminamos el recorrido en Madrid donde por supuesto hay múltiples representaciones de Cervantes. Las más famosas quizás sean las que hay en la Biblioteca Nacional, en la Plaza de España, que es enorme, o en la Plaza de las Cortes. Bogotá, Lima, Buenos Aires, Panamá, Uruguay, Mar del Plata y las cuatro de La Habana son las otras dedicatorias latinoamericanas para Cervantes. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.